Hey brothers, amantes del stream workout de la calistenia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a ver consejos para mejorar tus estáticos Teresa, quédate en este video Bueno, en este video vamos a ver los consejos de estáticos que a mi lo personal me han funcionado Ya que últimamente realmente he sentido que he mejorado demasiado en mis estáticos He mejorado tanto explosibilidad, resistencia y fortaleza en estos estáticos Ya que anteriormente los front lever los tenía muy mal Este, no sentía que tenía la espalda correcta, no tenía la forma correcta de la espalda No tenía, bueno, segundos igual de la plancha, tenía las piernas muy abajo y también las nalgas O sea, tenía una postura horrible Y últimamente la he acomodado mucho mejor Así que estos consejos que yo te voy a compartir espero que a ti también te funcione Bueno, vamos por el consejo número 1 El primer consejo que te puedo dar es de que tus rutinas vayan de la mano con tus objetivos En este punto muchos de ustedes cometen un gran error al decir Por más que entreno espalda no tengo front lever Y por más que entreno hombro no tengo plancha Esto es un error muy común en todos ustedes ya que no es lo mismo entrenar para fortalecer espalda Que para fortalecer front lever No es lo mismo entrenar para fortalecer hombro que para fortalecer plancha Muchos de ustedes se quejan porque dicen Ay, tengo 10 pull ups en series Y 10, este, como se llama, puedo hacer muchos muscle ups Puedo hacer muchas australianas Y hago muchos básicos de front lever y no más no me sale front lever Lo que pasa es que no es que no tengas fuerza Sino que no has acostumbrado tu cuerpo a la postura del front lever Y hay ejercicios muy fundamentales para fortalecer tu front lever Y uno de ellos también es la resistencia La resistencia es fundamental en los estáticos Al tener la fuerza te hace falta la resistencia para mantenerte en esa postura Puede que puedas aguantar 5 segundos sin tanto problema Pero a partir de esos 5 segundos ya te costó demasiado Porque no tienes la resistencia adecuada Así que tendrías que dividir tus rutinas tanto en fuerza como resistencia En fuerza son buenos los básicos No dejes de lado los pull ups, los muscle ups, los astralianas Los básicos de cualquier estático Pero utiliza también ejercicios específicamente para mejorar tu front lever o tu plancha Que en la descripción de este video puedes ver dos links Tanto del tutorial de plancha como el de front lever Donde ahí especifico, en cada video especifico tanto ejercicios básicos Como ejercicios avanzados para lograr estos estáticos Bueno, vamos por el consejo número 2 Intenta cosas nuevas Esto es algo muy común y algo muy, pero muy fundamental para poder mejorar tus estáticos Pues te voy a dar un ejemplo En mi caso, una vez intenté hacer el front lever y de ahí me dijeron Oye, ¿por qué no intentas el vector? Dije, bueno, lo voy a intentar Lo intenté y no me salió, me costó demasiado y no duré ni dos segundos Así que en mi mente quedó que no me sale De ahí pasaron semanas, incluso dos o tres meses sin volver a intentar Victorian Porque en mi mente quedó que no me sale Pero no me puse a pensar que ya me he fortalecido Y que obviamente ya progresé Así que hasta después de tres o cuatro meses que lo volví a intentar Me di cuenta que ya lo tenía Con esto quiero darles a entender De que muchos de ustedes al momento de intentar cosas nuevas Un poco más avanzadas Cuando no les sale se quedan con esa idea Y pasan meses y meses Y no lo vuelven a intentar Porque se quedaron en la mente que no les sale Pero no lo sabes y no lo has vuelto a intentar Ya has progresado Ya has mejorado Te has fortalecido Pero no lo has intentado Y si lo intentas Ya posiblemente lo puedas lograr Y si lo logras Eso lo puedes meter a tus rutinas Lo cual te va a servir muchísimo Para mejorar aún más Tus estáticos Con este punto me refiero tanto a progresiones Como a nuevos ejercicios Progresiones es un ejemplo De que tengas el toolkit front lever Y ni siquiera has intentado Después de varios meses El one leg Y lo intentas Y luego ya te das cuenta Que ya lo tienes Entonces si ya lo tienes Solo intenta directamente el estrado A ver que tal Si ves que se te dificulta Entonces sigue practicando Tu one leg Mejoralo Y perfecciona tu toolkit Para ver En un par de meses Puedes sacar ahora el estrado O incluso la full Y en ejercicios Exactamente lo mismo Si por ejemplo Haces los pull ups Este En toolkit Intenta ahora en mal leg Y si ves que te cuesta Pero de alguna manera Estás un poco cerca Utiliza ligas de resistencia Y puedes hacer aún más cosas Con estas ligas de resistencia Así que te recomiendo Que únicamente intentes Cosas nuevas En dificultad En ejercicios Y en progresiones No pierdes nada Bueno Ahora veamos el consejo Número 3 El tercer consejo Es como acabamos de ver La intensidad de tus rutinas Y sus debidos descansos Las rutinas deben de ser intensas ¿A qué me refiero? Hay que tener ejercicios Un poco más complicados Que una simple pull up O una simple australiana pull up No me malentiendan No quiero decir Que no son buenas Las pull ups O las australianas Si son buenas Pero también hay que meter ejercicios Con una mayor intensidad Para poder fortalecer Los estáticos Y el descaso También es fundamental Porque muchos de ustedes Al momento de intentar Un front lever Se la pasan intentándolo Todos los días Todos los días Todos los días Y de vez en cuando Hacen ejercicios casi diarios Para fortalecer el front lever Lo cual están Sobre entrenando el músculo Hay que descansarlo Y más En un ejercicio De resistencia Hay que descansar muy bien Para tenerlo muy bien trabajado Al descansar muy bien No simplemente me refiero A que cuando termines De hacer una rutina Ya no hagas nada O que ya no entrenes En toda la semana No Simple y sencillamente Al momento de entrenar Intensamente Dale su debido descanso Llega a tu casa Y descansa No te desveles Si te tienes que levantar temprano Entonces duérmete todavía Más temprano Duerme tus 8 horas Aliméntate bien Y de alguna manera Siéntete fresco siempre Para tener mayor resistencia En tus estáticos Ven como dije anteriormente No tienes que estar entrenando Todos los días Todos los días El front lever Ni la plancha Como son ejercicios De resistencia Ocupan descanso Así que Si todos los días Ves una rama de árbol Y te cuelgas Y a ver si sale Y a ver si no Y cosas por el estilo Lo estás esforzando De más Ya lo trabajaste Déjalo descansar Y bueno Ya para finalizar Con este video Les voy a dar Mi rutina En lo personal No les voy a decir Los ejercicios Sino más bien Cómo es que entreno yo Día con día Que realmente me ha funcionado Para mejorar Estos 3 puntos Que acaban de ver Bueno Empezaré diciendo Que únicamente Entreno 5 días a la semana Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes El lunes, martes y miércoles Entreno el lunes Hombro, pierna y abdomen El martes Pice, vitrice El miércoles Pecho y espalda Esta mitad de semana De lunes a miércoles Son los días Donde entreno exclusivamente Nuevos movimientos O ejercicios Con una mayor intensidad Esto me ayuda muchísimo A fortalecer El front lever pull ups Este Que son mis objetivos Front lever pull ups Efesto Impossible dips Este Back lever a una mano Este Pull ups a una mano Chin ups a una mano Y cosas por el estilo El jueves Es un día que hago Full body Y hago ejercicios Básicos De todos los mismos músculos Que vimos anteriormente Lunes, martes y miércoles El jueves Lo vuelvo a repetir Pero con ejercicios básicos Pull ups Chin ups Fondos Lagartijas Este Tastampush Sentadillas Abdominales Y cosas por el estilo Será como un complemento De lo que es el lunes Martes y miércoles Para no dejar de lado Músculos básicos Y el viernes Es el día donde desato Ya todo lo que me queda De fuerza Haciendo freestyle Y estrategos Ya que El día de freestyle Tal vez esté un poco Cansado por los días anteriores Pero realmente Por la motivación Porque realmente Me gusta hacer freestyle Y no me siento cansado Así que Entreno todo lo que puedo dar En freestyle Y en estáticos Ya que siendo los combos Los que hacen freestyle Saben que no hacer Que hacer freestyle No es fácil Es cansado E incluso Es como hacer Día de cardio Lo hago en día de freestyle Porque es cuando sudo Me agito Y me divierto Así que Ese es el último día Que en ti me lo tenía Después de ese día Si ya sabes Domingo Que es cuando voy al cine Voy con mi familia Salgo con amigos Y muchas cosas más Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y te haya entretenido Y sobre todo Te haya servido En este video Si fue así Dejalo saber Un buen pulgar arriba Y decirte que Gracias a ustedes Ya llegamos a los distintos Suscriptores Si ya lo sabían Y gracias a ustedes También pude lograr El truco de Dani Slice Por si ustedes Me lo pidieron Me motivé a lograrlo Así que si tienen Otros trucos Que ustedes pueden ver En futuros tutoriales Díganmelo aquí abajo En los comentarios Y síganme en Instagram Para que vean Más o menos Cómo voy progresando Y estar al pendiente De ustedes Para cualquier consejo Me puedan decir Sin ningún problema Al decirles La rutina que acaban de ver Que es la personal De lunes a viernes Me recomiendo que la hagan Ya que a mi me ha funcionado Y puede que a ti También te funcionen Los tres consejos Que vimos Son experiencias propias Y espero Te puedan servir Hasta aquí el video de hoy Y no sin antes Mandar saludos Me despido De todos ustedes Recuerden Para brother Sol day Every day Saludos Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!